Son miles, miles de pobladores los que están embarcándose a la capital. Uno tiene 13 provincias, 13.000 habitantes van a ir a Lima. Claro, están vivos, están vivos. Son miles de pobladores los que están trasladándose a Lima en estos momentos para participar en esta nueva tome Lima. Vamos a ver cómo nos despiden, así nos despiden, entre abrazos, nos dan felicitaciones, le dicen que les vaya bien, les dan sus respectivos abrazos. Así nos despiden sus paisanos, sus parientes, sus tíos, representantes de comunidades, así nos despiden con rumbo hacia la capital. ¡Ama su ha hecho viaja en Lima! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¡Balba vecina! Buenos días para la decana Radio Juliaca. ¿Continúan con estas movilizaciones aquí en la ciudad de Huancané? Efectivamente, señor Pedista, en Huancané y en todo el sur de la región Puno continúan estas paralizaciones, estas huelgas que se han prendido ya hace meses anteriores. Nosotros continuamos con el único objetivo de que esta usurpadora que está ahorita, que es la señora Dina Baluarte, tiene que renunciar sí o sí. Si no renuncia, de todas maneras, a lo mejor vamos a continuar, sí, con estas paralizaciones y hasta el último, hasta llegar a las últimas consecuencias, señor Pedista. Estamos observando que están organizándose acá por barrios. Sí, efectivamente, los barrios ya desde un inicio, estamos acá en Huancané tomando nuevamente con más fuerza las batutas, porque realmente no podemos estar al aire, estar en las casas, simplemente estar ahí mirando nomás, sino que tenemos que salir a protestar de estas maneras, hacer valer nuestros derechos, señor Pedista. Muchas gracias. Es de esta manera que, como nos ha indicado, los barrios acá en la ciudad de Huancané se están organizando para poder salir en estos etiquetes. Sin embargo, actas más actas, reuniones más reuniones, hasta la fecha sentimos siendo burlados. Los cobradores de la quebrada Reclamar del Distrito de Pachacama, estamos aquí presentes, dirigidos por un frente único de cobradores de Reclamar de Pachacama. Eso es lo que reclamaba, señora Pedista, y pedimos la justicia. Es hora de decirle a Ana Gervasi, no, no toleramos las acciones de un gobierno asesino. Ana, escucha, la ONU te repudia. Ana, escucha, la ONU te repudia. Ana, escucha, mi negra te repudia. Ana, escucha, mi negra te repudia. La democracia ya no es democracia, mi negra te repudia, mi negra te repudia. Mi negra te repudia, mi negra te repudia. ¿Cuántos muertos quieren para que denuncie? ¿Cuántos muertos quieren para que denuncie? Mi negra te repudia, mi negra te repudia. ¡Viva! He venido a acompañarnos en la pesadilla, porque no es pesadilla si hay compañía. Por quien exige una pizca de justicia, por quien resiste a las pandillas de la gran prensa y su homilía. Canto por el que quiere hablar aunque no lo dejan, por la que quiere opinar pero no respetan. Por quien merece gobernar aunque lo desprecian, aquí está el poder del que nos baja la cabeza. Canto por el rondero y por la campesina, la que te da de comer aunque vivas en Lima. Por la empleada del hogar que vive sin derechos, los muertos por abuso laboral y niños sin techo. Por todas ellas que trabajan y nunca les alcanza ese milagro peruano, esa falsa bonanza. Por todos los que se endeudaron en la pandemia, la desigualdad es la verdadera epidemia. Canto por las maestras con un sueldo mínimo, por los derruqueados y los detenidos. Canto contra el racismo y el clasismo, a estas alturas del partido no pueden seguir los mismos. Canto contra el racismo y el clasismo, a estas alturas del partido no pueden seguir los mismos. Canto contra el racismo y el clasismo, a estas alturas del partido no pueden seguir los mismos. Cantamos por las madres solteras que hacen magia, con dos trabajos o tres construyen más patria. Que los 130 de un congreso de vergüenza, que quieren quedarse pa' seguir siendo mafia. Cantamos por cada peruano que hoy camina y cantamos con emoción y la piel se eriza. Cuando llegan de los Andes y la prisionía, inundan esta ciudad llena de hipocresía. Y se apropian de una capital que siempre fue suya. Aunque te quieran borrar mi sangre es como la tuya.